La Fiscalía de España se ha sumado al manifiesto firmado por procuradores, fiscales generales y representantes de las fiscalías de varios países, en el que expresan su preocupación por las críticas contra el Ministerio Público de Venezuela, brindándole su respaldo. El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el pasado domingo a la fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, de liderar a los sectores que se oponen a la formación de una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución. Al conocerse estos hechos, representantes de las fiscalías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay, firmaron un documento expresando su profunda preocupación por las declaraciones expresadas públicamente en contra de la labor del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela. España se suma a este texto en el que sostiene que esa fiscalía está investigando en uso de sus facultades constitucionales y legales los distintos hechos delictivos ocurridos en Venezuela durante los meses de abril, mayo y junio. Desde nuestra plataforma multimedia Ángeles Bello, Noti Minuto.